¿Qué es el nuevo Real Decreto 244-2019 sobre el sector fotovoltaico y en autoconsumo? Va a marcar un antes y un después en todo tipo de instalaciones fotovoltaicas a nivel nacional. Las principales claves que tiene este nuevo Real Decreto, que lo diferencian de la normativa que había hasta la fecha, principalmente en la eliminación de los peajes y cargos, un sistema simplificado de compensación de excedentes, el autoconsumo colectivo que permite a varios usuarios poder abastecerse de esa producción de energía. Y en definitiva, todas estas claves lo que van a repercutir es en un incremento en la mejora de la rentabilidad para el usuario final, ya sea a nivel doméstico, donde lógicamente el consumo es menor, que a nivel empresarial, donde cualquier empresa, debido al elevado consumo energético que pueda tener, dependiendo de si lo tiene muy concentrado en una franja horaria o bien distribuido a lo largo de todos los meses del año, pues con este tipo de instalaciones, sin tener que independizarse totalmente de la red eléctrica, podrá producir una parte de su energía eléctrica a través de su autoconsumo y de esta manera podrá tener un importante ahorro, ya que dejará de abastecerse sobre la red eléctrica de una parte importante de consumo que sí se va a poder abastecer a través de su propia generación de energía. Este tipo de instalaciones pueden tener un periodo de retorno de la inversión que puede oscilar entre los 5 y 10 años, como decíamos, a nivel doméstico sí puede, el retorno puede estar en torno a los 7-10 años aproximadamente y a nivel empresarial, debido a que el consumo es mayor, se puede ver reducido ese plazo hasta un periodo de unos 5, 6, 7 años, dependiendo de cómo se concentre ese consumo. A nivel nacional, por enfocar un poco el sistema fotovoltaico a nivel nacional, pues ahora mismo España es muy competitivo, no alcanza el liderazgo que tiene Alemania en lo que respecta a la Unión Europea, pero sí es cierto que en los últimos años se ha producido un importante incremento de la potencia instalada solar fotovoltaica y sobre todo la previsión de cara al horizonte 2030 pues de pasar desde los 5.600 megavatios que han instalados aproximadamente actualmente hasta llegar a más de 35.000 en ese horizonte 2030. Ese principal incremento se va a basar sobre todo en las instalaciones de autoconsumo que van a permitir que se produzca un despegue importante en este tipo de instalaciones. Desde el grupo cooperativo Cajamar, pues mostramos un amparo a este tipo de normativas y lo que hemos hecho es sacar una línea de financiación específica para apoyar este tipo de inversiones, colaborando así una vez más con los sistemas más sostenibles para nuestros clientes y que puedan así poder, con el propio ahorro que consigan debido a su instalación fotovoltaica, poder ir pagando la amortización de esta inversión, con lo cual que no le suponga un gasto extra al cliente en sus costes anuales, sino que teniendo los mismos costes, el ahorro que tengan del autoconsumo lo destinen directamente a pagar la amortización y transcurrido el plazo de amortización, pues ya todo será ahorro hasta el final de la vida útil de este tipo de instalaciones que puede rondar unos 25 años aproximadamente.